Pediría usar esta, pero no tiene asiento, entonces ha de ser medio incómodo ir aquí No me vaya a chorrear gasolina Pero me va a prestar el buen Oscar acá en El Salvador Una de sus motos personales, una moto del 68, ¿verdad Oscar? Del 68, vuélvete loco A ver, vamos a ver ¿Cuál es el proceso de encendido? Explícanos Oscar Bueno, el sistema de llave de combustible es manual, ¿verdad? Reserva, abierto y cerrado Ok, reservado Entonces lo primero es ponerlo en la posición como esté el combustible Tenemos el shock de aire para que le llegue el combustible Ok Y luego la patada Y arranca A ver, ¿la puedo prender? Claro ¿Ya no más patada? Sí, sin acelerar Sin acelerar La patada un poco más firme Yo con la derecha le doy, pero con la parte delantera Así Así, exacto Un poco más firme la patada Y acelera un poco Pues no que sin acelerar Dale, prueba Porque ya la habíamos arrancado ¿Qué dices? Como hombre, ¿verdad? Y la bajamos Sí Ahí está ¿Trae gasolina? Trae para dar la vuelta Trae gasolina Bueno, vamos a dar una vuelta muy, muy breve Vamos a sacarla Vamos a sacarla Vamos a tratar de poner la cámara aquí Para grabar el recorrido Traemos cinta, Oscar Ahí está A ver ¿No es automática esta moto? No, las pespas tradicionales Dos tiempos No hay ninguna automática O sea, hay modelos Que salieron así como en los 80 Pero súper raras De ahí todas son mecánicas ¿Esto tiene velocambios? Tiene cambio, clutch Ah, aquí lo estoy viendo Y ahí tiene, indica el cambio Ok, a plans, clutch y cambias Sí Eso es lo que tiene que ser encendida Ok Ok, hasta cuarta Hasta cuarta Cuatro velocidades Freno trasero Freno delantero Freno trasero Y clutch en cada cambio Clutch en cada cambio Así como una moto normal Lo vas a sentir en cada moto Exacto Madre, yo pensé que era automática No, no, no Va a estar entretenido esto Va a estar entretenido No, 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 no No dejo de sorprender Me siento que estoy sorprendido Pensé que ya sabía No No, veamos si es uno y otro No, no meta clutch Ok Sí, claro Para bajarla Uno con impulso en los pies No, hay que bajar Ahí Exacto De ahí, primera para arriba Y ahorita si quiere vayas en primera Para Pero clutch Hay que enclochar bien Hay que enclochar bien Es como una moto normal Si no se mete clutch A fondo Y La moto va a caminar Ahí es neutral Sí, ahí es neutral Hay que enclochar bien primero Y meter primero Ahí Y siempre Este pie Atento al freno Con este Ok Y en la aceleración Igual que cualquier moto Ok O si gusta la bajamos Y la dejamos ya en línea recta No, no pasa nada ¿Está bien? Ahí va Si no Me voy a volver viral Ojalá que no Ahí vengo Oscar Ahí vengo Se apagó Se apagó Oscar Ahí va Ok Luego a la derecha Derecha Y venir a salir a esa calle Y de regreso Dale la pata bien No, más dura Fuerte Ahí Qué oso Se me apagó La primera Yeah Ok Cambiamos de velocidad Segunda Ok Qué divertido Es esto No pensé que fueran De cambio Wow Cayen en una especie De mini bache Pero no se sintió Se siente más en mi moto Que en esta Vespa Muy buena suspensión Muy divertida La posición de manejo Vas muy arriba Los brazos los llevo Bien abajo No sé si podría viajar Por el mundo En esta En esta moto Jamás se imaginé Que terminaría Dando Terminaría Dando una vuelta En En las calles Del centro De El Salvador Wow Realmente estoy muy feliz Qué divertido Es esto Voy en segunda Voy en tercera Lo siento Verdad Se escucha Ok Metemos cuarta Ok El tren No tengo que acostumbrarme Que el tren El tercero Está en En la parte central De la moto No en los laterales Como en las Las No No sé Qué velocidades Voy Pero Siento que Esta cosa Puede Puede Sancionar bien La velocidad Está perfecta Ya me perdí No sé Cómo regresar Al taller Oscar planeta No sé Cómo regresar No Voz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? Ya se me apagó. ¡Ella! La prendí a la primera. La prendí a la primera. Espérame, Oscar. Tengo que poder con esto. Ahí está. Ya la prendí. ¡Ay, Dios mío! Ok. ¿Qué tal? Es muy divertida. Sí. Ponte aquí, Oscar. Ponte aquí que te vea. Para la ciudad. Muy divertida. Me pasé de la vuelta a donde sabía que era. Dije, ya me perdí. Afortunadamente aquí llevo el celular para meter el waist, ¿no? Este... Después de unas cuadras te acostumbras a lo del cambio de velocidad. Es súper fácil. Sí. Es como una moto normal. Lo que me llama la atención es que la palanca va girando también. Sí. Es decir... Gira con la... Conforme va en la velocidad. Sí. Llega un momento que la palanca te queda un poquito más lejos de los dedos, ¿no? Exacto. Pero no es nada difícil de sobrellevar. Es muy veloz. Sí. Como es muy ligera, el motor puede ser pequeño, pero la moto es muy rápida. Sí, sí. Muy rápida. Sí me compraría una. La posición de manejo... Se me hace que está muy así, muy abajo, ¿no? Este... No sé si esa sea conveniente para un viaje de... Eh... Es el asiento. Ok. Es el asiento. Se pueden cambiar y todo. Ah, ok. Porque... Digo, no estoy acostumbrado. Claro, está bien acostumbrado. Eso es todo. Ahora vamos a quitar. Y también este modelo es más bajita. Eh... ¿Del al piso? Sí. Es muy baja. Porque si probara otra... Es más... Son más altas. Pues ahí la tienen. Se la dejé intacta. No chocada, no quemada. La gasté yo creo que como... 40 mililitros de gasolina, ¿no? Más o menos. Sí. Muy poquito. Mi primera vez en una Vespa, ¿qué modelo es? El Sprint. Sprint. Ah, Sprint. Sprint. ¿Y esto qué es? El pito. El pito. ¿El qué? El pito. Ah, es que es machín. Es machín la moto, ¿eh? Es hombre. Trae pito. ¿Cuánto cuesta esta moto? La verdad es que... Por... Que no tiene ningún golpe. Ajá. Y también la pintura es original, de época. Creo que podría rondar unos 4 mil dólares. 4 mil dólares. Qué bueno que no le hice nada. Se han mantenido. Qué bueno que no le hice nada. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias por esta aventura. Acá en El Salvador. Y pues se me acabó el 20. Me tengo que ir ya. Este... Pero me voy a ir en avión. No creo llegar yo en la Vespa. No es para mí, ¿verdad? Ahí está. Despídete, Oscar, de la raza que te ve. Saludos. En el otro lado del mundo, ¿no? Así es. Bueno, de este mismo lado. Estamos cerca. Del mismo lado, pero en otra latitud, ¿no? Exacto. Diles adiós. Vámonos. Saludos. Bye. 1 2 2 2 2 2